hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al mexicano munguía dale like a este vídeo si apoyas a jaime munguía llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver la pelea de jaime munguía versus eric bacillán amigos por el título peso super mediano esta pelea se va a dar en arizona eeuu que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de esta pelea de munguía versus bacillán que para méxico centroamérica va a comenzar a las 10 pm panamá colombia perú ecuador 11 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana comenzará a las 12 de la noche argentina uruguay chile brasil 1 am el día siguiente en españa 6 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir esta pelea de munguía versus eric bacillán ok amigos noticias lo pasarán para latinoamérica por la señal de espion o estar blogs para méxico por tv azteca deportes o box azteca amigos si quieren ver esta pelea de jaime munguía versus eric totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado ya para darse el día viernes 20 de septiembre de este año 2024 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos boxeadores estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todas las peleas que se vienen en este año 2024 como sabemos amigos jaime munguía viene de perder con canelo vamos a ver cómo le va en esta bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo